Tu amiga jugando billar Cuando espantas a tu papá Los tatuadores en mi país Tu amigo el Ángel Aguilar Cuando te echas una lloradita Cuando pescas con tus compas Cuando hay tiro Cuando compras la película en el tianguis No, siéntate wey Madre, no acabas la película Mi compa el mecánico Como yo me conozco y se cago un cagadero Tuve que hacer un pinche embudo Con papel Las ofertas en mi país Hey wey, mira Casas desde cuatro metidas de puto Oh wey Cuando te invitan al boliche Cuando arruinan tu felicidad Cuando te va a ver tu amiga Aquí fue finta Pero ella no le entiende al juego Cuando empieza la Eurocopa Cuando quieres un licuado Los policías en mi país Cuando vas a la premier de Intensamente No traigas un 100 ¿Un 100 para qué? Un bote ¿Qué estás haciendo? Un botecillo Es que tengo un chingo que alabar ¿Un botecillo? Un botecillo, una chela Cuando apoyas a Claudia Ya lo dijo en hasta puro Claudia Sheinbaum Tu compa el cantante Cuando armas un rompecabezas Si ma, ya, ya voy Nomás terminamos de armar un rompecabezas Y ya, ya, ya casi terminamos Ok No wey Esta, esta iba allá wey No, los azules si son allá wey Pero estos, este si va acá wey Estos son aquí Estos son aquí wey Cuando se arme el dos pa' dos Hagamos un dos pa' dos a lo maldito Ya, pero hermano ¿A quién invitó? Las mascotas en mi casa Cuando andas ligando Es que hace cuenta que ahorita que salí en la moto Paré una patrulla Y le pregunté al patrullero Al policía Le dije, oiga Poli, ¿cuánto me vende su patrulla? Y no me la quiso vender Y me puse bien triste Y te quería comprar tu patrulla Porque tú eres la oficial Cuando te dejan encerrado Casual al último trabajador Se le olvida la última función Cuando buscas hogar Cuando no hay servilletas Cuando bailas en la lluvia A chupar las patas No es cierto Pero si te voy A sacar toda la caca Carnal Véngase pa' acá Le voy a presentar esta morra Que anda bien monosa Anda bellacosa Supercalifragilística Espiralidosa Cuando tuneas el Jetta Cuando chocan las botargas Accidente en el estadio de Sultanes Cuando ponen el himno nacional Cuando enseñas tus reflejos Cuando no tienes sacacorchos Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también Convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ellas Esas personas se la rifan O sea de verdad Se la rifan Y saben tanto Tal vez así No en educación Pero Cuando juegas con tu amigo Cuando se te ensucian los tenis Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también Convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ellas Esas personas se la rifan O sea de verdad Se la rifan Cuando te guste el chisme Están las últimas noticias Este carro está mal parqueado No deja pasar el bus ¿Cómo es esto? Ya 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 Mueva Mueva Rico Ajá En formatos económicos Aquí Ya Ajá Sí Dale para abajo Para abajo Y me meto en el hueco Cuando ves la serie De Paco Instale ¿Qué onda compa? ¿Qué onda? ¿Ahí tienes? Sí Me das una clásica Y unos bones Por favor Para llevar Ya quedó Págalas Tranquilo Les acabo de pedir Págalas Sí Les voy a pagar A mí Págalas Con el menú No ¿Por qué no? Con todo y esto Gallinazo Cuando ves a Ángela Con Cristian Nodal Cuando te echas a la fuga Puedo correr y corro recio Yo corré Claro que corré Yo corré Cuando te tienen bien consentido ¿Por qué mi hermano y la alberta no son consentidos? Bueno, ¿de dónde sacas esas cosas? En esta casa no hay consentidos Fíjate, en esta casa a todos se les trata por igual No hasta puse tu foto aquí junto a la de tu hermano alberta, ¿no? Cuando saca los prohibidos Voy a sacar toda la caca carnal Véngase pa' acá Le voy a presentar esta morra Que anda bien monosa Anda bellacosa Cuando vas de mal tercio Tu compa el caballo No puedes tener de mejor amigo a un caballo Mi amigo el que se cree caballo Salud compadre, salud compadre Cuando te agarran pisteando Todos tuvieron su final feliz Pero tú Cuando te echas una rolita ¡Vamos! ¡ miałas me explican fire! ¡Alguien! ¡Bien! Ya salieron las primeras por lo menos